dime que es lo que te pasa a ti bueno que estoy preocupado porque el amigo mío Ramón embarazó la vecina, la hija de la vecina y ahora no sé que hacer la hija de la vecina, ya lo sabe ay deja que doña Marta sepa eso, ay padre, ay padre una mujer tan jodona y esa muchacha estaba haciendo cosas malas y así no le crees a la mamá ay Dios mío padre que cosa aquí se va en un rebú yo en verdad, yo voy a hablar con mi abuela mía voy a poner mi abuela y voy a estar callado con eso porque yo no quiero oír no se puede hablar porque queda por un problema ni nada de eso yo no quiero ningún tipo de problema cuando esa bomba explote ahí tú verás el problema que va a pasar eso va a ser, a mí que nadie me llame porque yo no sé porque tú eres mi sobrino y tú quizás eres tu amigo y tú te vas a sentir tu mejor amigo íntimo y va a haber una cosa y yo no quiero que nadie venga a averiguar aquí en mi casa de nada que estoy cansada de chisme si esa muchacha se puso a hacer sus cosas a lo oculto de su mamá a mí que ella no me venga a preguntar aunque ella y yo somos muy vecinos y muy amigas ella me dijo que me quede callado ella me dijo que me quede callado yo me estoy callado pero el amigo mío yo le dije no haga eso no haga eso con esa loca ahí está la loca ahí salió la loca bien a bimbar salió la loca ya no me ve que es lo que quiere mi clienta dime que te voy a hacer mi amor usted encontró el trin ay no no me ha llegado todavía lo pedí no me ha llegado ah no pues si tú no buscas la tinta yo no me voy a arreglar no te voy a arreglar pero si tu cabellito está feo arreglá todo mientras me llega el agua cuando ha venido yo quiero arreglarme con mi tinta ah pues está bien entonces vamos a esperar en tiempo de Dios que me llegue ok entonces ya yo te iba a acertar tu moño bueno buenas buenas hay mujeres que traje los panties aquí los brasiles ¿quiénes son las que van a querer? bueno bueno viene por ahí porque ves la mercancía el dinero no está ay no hay puertas ninguna los negocios no están generando no las mujeres siempre tienen un clavo grabado esta niña se iba a arreglar porque yo no le tengo un tinte que ella quiere no se va a arreglar cómo va a ser ay mija hay cosas en la vida que no se arreglan como lo que le pasó a uno que yo escuché por ahí de verdad tú no sabes yo estoy hablando de la mamita que te sale lo escuché hablando con Mónica dice que tiene una mujer preñada ay Dios ay en la cocina y yo no yo no soy habladora de un espejo lo que usted va a escuchar haciendo una esquina hablando escondido porque algún día cuando llegara es una mujer de un marido que es un marido y la tiene preñada mi amor y ya tú sabes ay Dios mío pero ustedes no van a mirar los brasileños ay no yo compro miren miren aquí hay una gordita ay mira mi amor esa que usted está muy miseria donde yo vivo hay una goberna precisamente que quiere brasileño verdad ay pero mándamela para allá dale mi whatsapp Mónica hola y usted dime dime mija aquí di que tratando de descansar pero con los chimes que hay cuéntame para mí me contaron algo ay Dios mío otro chime él mismo déjame cuál es dice que José Luis tiene una mujer embarazada otro hombre José Luis y quién te dijo eso que José Luis tiene una mujer embarazada hay una mujer que andaba ahí con un busto José Luis José Luis tiene una mujer embarazada ay ella fue allá al salón y cómo se llama la típica no sé porque yo no la conozco ella anda con un busto y tú estás dispuesta tú estás dispuesta a enseñarme quién es cuando la vea claro que sí no es José Luis es su amigo su mejor amigo de infancia que ha estado con una loquita por ahí de la vecina de la vecina que se llama Marta ahí al lado y parece que la muchacha ha salido embarazada y ella no lo sabe su mamá que se llama Marta y ahí te reú porque yo creo que esa muchacha tiene otro hombre y mira va a haber un rebus va a haber un rebus fuerte va a haber un rebus fuerte si esto no se arregla entonces eso va a ser un lío lamentablemente pero mira por dónde van los chismes ya porque tú estabas en el salón me dijiste ay espíritu santo me imagino que todas las mujeres del salón no sabían mira por eso que se llaman los rebus en los salones ahí se sabe todos los chismes del mundo ay padre bueno quiero que todo salga bien bueno vamos a esperar a ver si la encontramos no tiene que aparecer porque eso va a ser una cadena de chismes mira ahora en ese salón va a estar eso regado ahí ay sí ahí no es ay pero mira esa es ella esa es ella ay pero vamos para allá vamos 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 mira ay dios mío ay pero mira quien encontramos aquí buena buena díese para allá que queremos hablar con usted y usted es la que anda regando que José Luis está embarazada que José Luis es una mujer embarazada yo ay yo ella me dijo a mi profesor ¿y de dónde me conoce usted? en el salón en el salón yo usted ve que yo no voy a salir que voy al salón no mire diga la verdad que el que habla mentira no entra al reino de los cielos hable la verdad usted tiene que hablar la verdad que es una gente no puede ay ay mire doña mire como José Luis José Luis era mi sobrino yo estaba en el coja lo suave yo estaba en el callejón yo les voy a decir lo que yo oí yo entré por el callejón a llevarle los panties que me encargó mi clienta y yo iba para allá yo no soy chismosa pero yo oí ustedes estaban hablando que estaban diciendo que él tenía una mujer que la mujer estaba casada y que la había preñado eso fue lo que yo oí ¿y eso son cosas que le interesan a usted? no son cosas que me interesan pero ajá todo el mundo es chismoso le entretiene ¿verdad? todo el mundo es chismoso mire pues mire que no es José Luis y usted no conoce a José Luis bien para estar hablando de José Luis es su mejor amigo no tiene que meterse en esas situaciones por cada sitio que usted vaya que con cada conversación que vaya va a estar lleno lo mismo muy freca ella ¿eh? ah ahora me voy a decir ¿verdad? ¿y qué voy a decir? ¿qué pasa aquí? ah mira la chica aquí porque estamos en el salón ella que tiene su chismi armado ella que tiene su chismi armado ay pero ustedes ustedes son el final no el final no las cosas se aclaran como es se dice la verdad y para salvación de su alma no está inventando cosas que eso es malo y si se muere con esa cosa tan grande ni siquiera la mamá de esa muchacha sabe que se está inventando todo eso aunque no hay inventos porque la muchacha está embarazada pero no José Luis así que oiga bien lo que usted vaya antes de hablar que la gente no puede hablar así porque ella anda vendiendo pero le sigue llevando chisme a los salones a mí no me gusta mi salón yo me imagino la casa usted limpió su casa que ha ido ella usted limpió su casa antes de salir usted limpió su casa antes de salir señora y votó lo mía o la vacinilla yo no tengo vacinilla ay dale gloria a Dios que tiene baño entonces hay muchos clientes que no le gusta le estoy dando un consejo para que lo vierte el permadeca en usted sí está bien ay está bien entonces hay más un río y está bien ya yo no tengo que ver con esto muy bien Música Pues sí, yo no quiero ningún tipo de chisme Espérate, ¿qué es lo que tú vas a grabar? Bueno mi amor, déjame ver si Marta está aquí Para yo negociar para el distrito Porque ella siempre me cuenta ¿Quiénes son los que están ahí? Mira, mira, mira Déjame yo, párame por aquí mi amor Yo quiero ver qué es lo que están hablando No No